Está más cerca del segundo que Universitario del Empate. Saludamos a los amigos Pablo Leyes de San Lorenzo, Paraguay, Arturo Alvarado, hincha de la U nos recuerda al histórico goleador José Olalla, y a Juli Biondini desde Córdoba. Eso Paraguay, Arturo Alvarado, hincha de la U nos recuerda al histórico goleador José Olalla, hincha de la U nos recuerda al histórico goleador José Olalla.